Están viviendo padres y madres de todo el país en este momento, es la vuelta a clases. Bueno, en Santander te dan una mano, te prestan a partir de 10.000 pesos y lo podés retirar en cualquier red de cobranza, únicamente con tu cédula. Así que ya sabés, hay más de un millón y medio de personas que lo tienen, pedilo, eh. Bueno, retomamos, si les parece... Con la credencial nueva de Coni, Capacito. ¿Tenés credencial nueva, Coni? Sí, quiero decirle a nuestros conciudadanos de Montevideo que si están con la vieja credencial y tienen la del carné que nos vendían en el bondi y un papel lleno de sellos, váyanse a la calle Ituzengó, casi rincón, y hagan el trámite. Yo fui hoy, casi logro tomar el bondi de retorno con el viaje de una hora porque entré y salí y no era porque estuviera en la televisión, sino porque no había cola y como era de una credencial que supongo que la quieren achicar, que es la BCA, entonces además no me cobraron ni los 200 pesos. Vos en bondi no te creo. Yo ando en bondi, ¿está? Vengo a este programa en mi auto híbrido, pero yo circulo por la ciudad en bondi... ¿Por machete? No, porque es la manera más eficiente, no llego tarde a ningún lado. Qué prejuicioso que sos, Alfredo. Lo conozco, lo conozco. Parece la otra panelista que no podía hablar conmigo porque yo soy de familia Patricia. Soy de familia Patricia y ando en bondi. ¿Quién le había dicho eso? ¡Gay Glenda! Patricio, escuchame una cosa. Muchas gracias y felicitaciones a mis amigos de la Junta Electoral de Montevideo. Mensajes de los televidentes al programa por Facebook. Se pasan, se quejan de la seguridad, pero el cáncer hay que sacarlo de raíz. Y salen en defensa de los pichis. Para ellos todos los derechos humanos, para el resto a joderse. Estar viviendo con temor, vamos, a no ser hipócritas y agarrar las cosas como deben ser. Bueno, ciertas cosas son interesantes, diciendo por aquí en la propuesta de Iafigliola, más teniendo en cuenta aquello de respetar la constitución y las leyes. Es indudable que el ocio es el peor consejero y la libertad que tienen adentro no es de recibo. Se refiere a esas libertades dentro del sistema carcelario. Les digo aún más. El porcentaje de homicidios dentro del sistema carcelario es enorme. ¿Y suicidio? Es enorme. Anda a saber si fue suicidio. Además, todo lo que pasa en el sistema carcelario está fuera de control. Pero creo que hay una cosa que es real, Vic. Hay preocupación generalizada. Como antes no había con respecto al tema carcelario. Antes la cárcel era tirar la llave y dejarlos adentro. Hoy hay, a nivel de todo el espectro político y de la ciudadanía, una visión de que o se soluciona el tema cárceles o el tema seguridad no se va a solucionar. El día que la gente entienda que la gente que está presa va a volver a estar entre nosotros y que está bueno, aunque sea con una visión egoísta, tratar de rehabilitarlos, va a cambiar toda la seguridad. Porque mientras siga siendo puerta giratoria, estamos en problemas. Bien. En todo caso, lo que podría convertirse en un escenario de una discusión un poco más profunda es las técnicas de rehabilitación en las que creemos y en las que no. Claro. Pero el problema es que vos no podés implantar ninguna técnica de rehabilitación con una persona que tiene consumo problemático. Entonces, lo que primero tenés que atacar es el consumo problemático. Porque si no, por más que lo obligues a trabajar, como planteaba acá la persona esta, o, no sé, lo tengas descalzo y con ropa interior como los tiene Bukele, si tú no atacás el consumo problemático, va a seguir pasando lo que sucede dentro de la cárcel, que son la droga que se vende a precio carísimo, los ajustes de deudas intracarcelarios, los homicidios, el que se prenda en fuego, porque ese es el primer problema. Y tú no podés individualizar ningún plan de trabajo si no atacás la base que es el consumo problemático. Ese es el primer problema. Hacinamiento, consumo de drogas. Pero todo esto, ¿sabés qué? Lo que es increíble es que lo saben todos. Lo saben todos los integrantes del sistema político. El tema es después quién va a estar efectivamente dispuesto a pagar el costo político que supone a la hora de una rendición de cuenta, decidir qué presupuesto, de dónde sacás y a dónde pones. Sí, estamos de acuerdo. Más allá de que, por estos días, incluso está sonando mucho un estudio que realizó el sociólogo... Vos lo conocés porque, de hecho, me pasaste el contacto, que también lo tiene a estudio el propio Ministerio del Interior en este momento, muy receptivo, que habla de, bueno, una forma de pulir un poquito más las categorías y la simplificación de los homicidios, porque no nos estamos haciendo un favor si creemos que ese altísimo porcentaje de homicidios que nos impactan hoy se vinculan directamente con el narcotráfico. No es así. Y en realidad eso supone una suerte de desatención a todo lo que tiene que ver con otro tipo de violencia letal que se genera en la convivencia social, en otro tipo de crímenes de otra naturaleza. Entonces, todavía creo que hay mucho para aprender. El tema es definir políticas que al menos tengan en su base el diagnóstico más acertado posible, más asertivo posible. Y bueno, después vendrán incluso otros cochonamientos. Pero este planteo de ir por la manodura rápida, que no es el... Hay que ser honestos, no solo habla de eso, también ya Figlioli habló de rehabilitación, habló de los centros urbanos, habló de otras cosas, que no es solo el adentro. Lo que pasa es que uno dice Bukele y usar su nombre evoca muchas cosas para muchas personas. Bueno, para quienes están esperando más manoduras, seguramente sí. Para que tengan alguna inquietud un poco más humanística y más largoplacista, tal vez no. El planteo de Friarón es muy valiente. Es un planteo muy valiente que hace él, notoriamente. Además de lo que él dijo, lo último, es un planteo muy valiente. Es un planteo que uno dice, bueno, y que para el ciudadano común es lo que más recibe, porque está desesperado, porque realmente está muy complicada la cosa de la seguridad. El problema es que si hoy eso es viable en este país, así tal cual lo hizo Bukele. Y que no sabemos los resultados de lo que hizo Bukele tampoco. No sabemos qué es lo que pasa en El Salvador, en realidad. Ahora, hay otro problema, ¿no? El tema de las cárceles. La otra vuelta yo estuve en el panel cuando vino un experto en cárcel, no sé si lo recuerdan ustedes, que fue muy impactante lo que dijo en un momento al final. La cárcel es una ciudad. Porque hay un montón de gente que vive en un lugar y que tiene que tener su servicio. Mal o bien lo tiene que tener. Pero ya vive como una ciudad. Después, los guardias y los policías que están allí custodiando, también viven pendientes de esa ciudad. Y su vida también pasa a ser pendiente de eso. Y todas las familias que uno puede ver cuando anda por ahí, por la libertad, por algún lado, por Santiago Baja, que están esperando, también se sumerge en eso. Y su única cuestión, llevarle la comida a aquel, o llevarle un poco de droga, a ver cómo la pasa para que pase para adentro, el guardia, todo lo demás. Es un mundo en sí mismo que está adentro y afuera. Yo, realmente, es muy complejo tratar todo eso. Y yo, me lo he pensado después que escuchamos aquel... Y no se olvide de la cuestión ideológica que atraviesa los modelos que uno se plantea también. Totalmente. No, no, no. No es un problema solamente ideológico. La gente quiere que se reprima el delito. Y está bien, hay que reprimirlo. La policía está para eso. Tiene que reprimir el delito. Y no digo que no se reprima, creo que se reprime. Ahora, lo que pasa es que no alcanza. Evidentemente, hoy hay cosas que están fuera de lo que se debería hacer. Bien. Es un problema de todos. Y hacer caudal de esto, lo repetí, ya lo dijimos varias veces, no tiene mucha vuelta. Alfredo. Lo interesante de esto, yo celebro... Estoy en las antípodas de la filiola, ¿no? ¿En qué parte? En todo. Porque hoy leí los 10 puntos, esos del programa, y creo que no hay uno que coincida. Porque le derran todo, para mi criterio, ¿no? Soy así. Para mí es dinosaurio políticamente, ¿no? Pero lo interesante del tema es que una persona como la filiola se puede expresar y opte por la acción política. Como lo mismo que la N.H., que una mujer colorada, no sé qué. Es decir, la reivindicación de la política por encima de las diferencias ideológicas me parece sanísima. Entonces creo que ellos son una muestra de que son minorías, son pequeños... Está bien, pero se expresan de esa forma. Y no los que boquillean en las redes sociales y dicen cualquier cosa anónimamente, y no sé qué. Eso es interesante. Lo que rescata la filiola es que tiene una constancia de hierro a prueba de fuego, ¿no? Porque le han dado como adentro un gorro y no gana ni un voto, pero él sigue. Me gustaría simplemente, a ver, yo entiendo que sí, que a los vecinos que están en algunos barrios complejos pueden sentir que la propuesta de Bukele es la solución a su problema. Pero vivimos en un Estado de Derecho y creo que hay cosas que no nos podemos olvidar. Los convenios internacionales, las leyes... No, porque la filiola hace hincapié en Bukele con garantías, con garantías. El tema es que no funciona así Bukele. No funciona así Bukele, entonces no lo veo viable. Yo puedo entender... Bukele no Bukele. Bueno. Sí, está la contradicción en sí misma. O sea, yo puedo entender al vecino del barrio complejo que quiere eso. Pero también hay que verlo en el conjunto. Nosotros tenemos un Estado de Derecho. Me gustaría que lo recordáramos. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Será hasta mañana.